Quien dice que ando llorando Quien dice que ando llorando Que me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti A ti andas contando Que Dios te perdí Mejora, me cuenta que fuimos tu y yo Vosotras y rumbo que el viento a la sur Yo sé que puedo afilar Cuando te pude abrazar al puntito de aquel copal Sentiste que te besaba Ya luego que te estiraba Y empezaste a llorar Aquí andas contando que no hay de volver Y vas tropezando Te vas a caer Mejora, me cuenta que fuimos tu y yo Vosotras y rumbo que el viento a la sur Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil